Cuando Cuando llegue el día de mi muerte No les voy a pedir que no lloren Al contrario que derrame en llanto Y mi tumba la colmen de flores Que me lloren y me guarden luto Ya que este es mi adiós para siempre Termino mi jornada en el mundo Y es tristeza lo que ahora se siente Si es muy cierto que el muerto no vuelve Porque entonces no van a llorar Si es el último adiós el que duele Ay que amargo es este cruel final Si es el último adiós el que duele Ay que amargo es este cruel final Francisco Gómez El nuevo rey Que me lloren y cuenten mi historia Y mi tumba no pase al olvido Que por siempre viva en sus memorias Un hermano, un amigo y un hijo Que me lloren y me guarden luto Ya que me lloren y me guarden luto Ya que este es mi adiós para siempre Termino mi jornada en el mundo Y es tristeza lo que ahora se siente Si es muy cierto que el muerto no vuelve Porque entonces no van a llorar Si es el último adiós el que duele Ay que amargo es este cruel final Si es el último adiós el que duele Ay que amargo es este cruel final Música 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 Música